En desarrollo de operaciones militares, mediante inteligencia del Batallón contra el Narcotráfico Nº 4, tropas del Batallón de Despliegue Rápido Nº 5, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, logran la ubicación y destrucción de un laboratorio ilegal para la producción de clorhidrato de cocaína en la vereda Las Vegas del Distrito de Tumaco. En el lugar fueron desmantelados dos subestructuras pertenecientes al gabarito de estructura Oliver Sinisterra, donde se adelantan las diferentes fases del procesamiento de la pasta base de coca y la cristalización del clorhidrato de cocaína, así como su prensado y empaque. Al interior de este complejo fueron hallados 297 kilogramos de pasta base de coca, 98 kilogramos de soda cáustica, 108 galones de ácido clorhídrico, 364 galones de ACPM, un dragón, un marciano, una mesa de secuado, cuatro motobombas y ocho hornos microondas y un compresor. Con este resultado se afectan las finanzas de esta organización criminal responsable de homicidios, actos delictivos y confrontaciones con otras estructuras dedicadas al narcotráfico. La Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consejerización Hércules ratifica el compromiso que tiene velar por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del Pacífico Nariñese, trabajando de manera conjunta, coordinada e institucional con las diferentes entidades, con el fin de debilitar a los grupos armados organizados que delinquen en el Pacífico Nariñese.